La bienvenida a don Orlando que hacía tiempo no nos visitaba, bienvenido, lo mismo que a Sergio en representación de don William Cook que hoy no nos acompaña pero eres un caballero, entonces eres un caballero, si es que yo lo llamé anoche, en la sociedad joven ahorita acostumbramos a llamar a la gente un día antes para que asistan, a veces pues llamamos a las personas que no se enteran, que no manejan internet o no tienen facebook, entonces nosotros llamamos y aquí un querido miembro fundador de la sociedad, don William Cook, siempre se disculpa, él dice, campón, si no puedo ir, hago todo lo imposible por ir, si no voy, pues manda delegados, eso es don William, es la capacidad de don William, a Dorita ya quedaba hace ocho días y nos había caído, va la suprema alegría de verla por aquí también, a don Octavio, a Alberto, a don Andrés, a Socorro y a las personas nuevas también, bienvenidos a la sociedad, la sociedad sin ánimo de lucro, llevamos más de cuarenta años haciendo divulgación en la ciudad de Medellín, por la sociedad, pues no es por mi usar el director, ni nada de esas cosas, sino viendo el trabajo que ha hecho la junta directiva y los miembros fundadores, somos los culpables de que haya un planetario para Medellín, hace ocho días me gustó mucho porque cuando fuimos a donde necesitamos el control para aprender a quien proyectó, entonces fuimos a la clase de Leo Jaime, Leo Jaime es un miembro de la sociedad y él está en la clase, entonces él me presentó diciendo, a ver, ellos son los culpables de tener un planetario para Medellín, y él es el culpable de que tengamos Comisión Colombiana del Espacio, porque son personas que están trabajando en algo muy importante a nivel nacional que es el espacio como un bien para Colombia, entonces estamos trabajando en eso también, y bueno, aquí como se pueden ver, somos antes que nada una familia, una familia que nosotros llevamos muy niños, muy jóvenes, y ahora pues seguimos en esa senda, y ojalá ustedes, las personas que están hoy, sigan invitando a más personas y sigan aquí viniendo que tienen las puertas abiertas, nosotros publicamos todas las actividades en el Facebook de la sociedad, y si me regalan los correos, se les llega también la filmación, o por lo menos el link donde nosotros subimos los videos en YouTube, y bueno, para el día de hoy, tenemos una charla muy, muy, muy interesante, como decía Don William, Don William Alíndez, miembro fundador de la sociedad Julio Garavito Armero, es una de las personas que todos nosotros aprendemos y siempre lo vemos como una persona muy esencial para la sociedad, y hoy nos quiere hablar sobre un tema que le decía Don William, la primera vez que nos tratamos en el planetario Don William, que es hacer un recuento de lo que ha sido la historia del estudio de la materia oscura, eso que es, entonces, hoy la charla de la sociedad es prehistoria de la materia oscura, es una recopilación que hizo Don William Alíndez, y ahí está el texto, y bueno, muchas gracias de nuevo por su asistencia, y Don William, muchas gracias. Gracias a todos, buenos días a todos, le agradezco mucho su presencia, y yo voy a tratar de presentarles un resumen sobre la materia oscura, aprovechando este texto, que fue editado ahora en el 2015, tiene los últimos hallazgos sobre materialmente sobre materia oscura y sobre energía oscura. El libro fue un regalo que me trajo mi hijo, Juan Guillermo, de Estados Unidos, y mientras estuve incapacitado por una cirugía, pues aproveché a estudiarlo, y se me ocurrió que sería interesante sacar un resumen como para que reconstruyamos la historia de todos esos hallazgos de la materia oscura, y cuál es la situación actual de ese tema. Empezamos entonces diciendo, casi que es por el final, las propiedades de la materia oscura. Sabemos que absorbe y no emite luz, absorbe la luz, pero no emite la luz. Por eso no es visible para nosotros. Ejerce y responde a la fuerza de gravedad. La materia oscura es la responsable, como vamos a ver... La materia oscura es responsable de la estabilidad de las grandes galaxias en el universo, Creo que ahorita de la transferencia de los alumnos, con la 7 Ravens, con la 6 AX y como la 10 VASC que se ayudó a seguir adelante. Con la 9 VASC que se rappecaía mal sucio,